El Contralor Municipal, Juan Manjarrés Díaz, informó que el Congreso del Estado trabaja en el análisis de la Ley de Responsabilidad Patrimonial y una vez promulgada, el ciudadano contará con argumentos legales para interponer quejas por daño causado por las condiciones de la infraestructura urbana. En el caso de Cajeme, señaló que pese a que aún no existe dicha ley, sí hay responsabilidad para con el contribuyente, pues la Ley de Gobierno y Administración Municipal faculta y obliga a resacir daños patrimoniales. Para ello, es necesario que el ciudadano que se sienta afectado interponga una denuncia por escrito ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde muestre fotografías del neumático o la parte dañada del vehículo para corroborar las condiciones en que se encuentra, así como la magnitud del daño causado. Una vez evaluado el daño, el quejoso debe llevar un presupuesto de reparación o reposición y ya con los documentos anteriores, debe pasar al área jurídica de Contraloría, donde las partes llegan a un acuerdo de conciliación. Estamos hablando que tenemos cuatro reclamaciones por daños a vehículos, pero básicamente te puedo decir que dos sí se derivan de los baches, uno que puede enviar el Naine y otro en Valladolid. Uno ya nos trae toda la documentación y otro está pendiente de hacer la entrega de los requisitos que se le piden para efecto de darle trámite. Y los otros son, uno por servicios públicos, estaban podando el césped y una piedra, creo que en un cristal de un automóvil, y esa fue la reclamación que hicieron. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro.